¿Qué tal amigos? Pues, hoy me encuentro con mi amigo Jorge Rodríguez, saluda aunque sea somate, aquí coleccionista fanático de los, el Convoy Custom, la verdad que poca madre este casting, pero, como ven aquí tengo cuatro, a veces para un hombre no es suficiente tenerlos abiertos, solo cuatro, así que hagamos una fiesta de, fiesta de abrir, ¿cómo le llaman? Open Party. Digo, si ya tienes cuatro afuera, ¿por qué no tener seis u ocho? Ese olor tan rico que tienen los Hot Wheels recién abiertos, ¿o no más? ¿Por qué no? Entonces esperemos que no entre nadie, si no tenemos que pausar esto, y odio editar videos, vamos a hacerlos todos corridos, ¿qué vienes mi amigo Trosín? Otro más, ¿no es suficiente? Trosín, voy a pedir tu ayuda, ven acá, pasa al área de caja, vas a cobrar tu, estoy en medio de un video. ¿Cuánto es este? De ese son nueve pesos, te cobran, ya saben dónde estoy. ¿Qué onda? ¿Uno más? ¿Qué tal este? Si quieres déjamelo afuera todo. Acá, es que, no había visto que tengo otra cámara. Espérame, si tú te puedes esperar, aguántese, que estoy en medio de un video. ¿Más? Creo que ya son todos, podríamos hacer hasta un trenecito. Bueno, pues estos son los, los Convoy Customs de mi amigo Jorge, pero esperen, dicen que hay uno más. Nada más porque está limitado a 5,597 piezas, ¿creen que se deba de abrir? ¿En serio? Yo digo que está mal, yo digo que esto está mal, debería cerrar los ojos, debería de vendarme, debería dejarle a alguien que no sabe de esto que lo abra. De hecho, no se, no se quiere dejar abrir. ¡Ay! Tenemos que usar la fuerza. ¡Au, au, 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 au! Este es el número, 5,035, es de los últimos, pero no deja ser una, una serie limitada. ¡Au, au, au, au! ¡Ah, por Dios! No, debería estar haciendo, me van a condenar, ¿por qué? Permíteme oler un RLC, que déjenme les digo que huele feo, no huele bonito. Por cierto, un dato curioso de este, es de que tiene suspensión. Los RLC vienen con suspensión, totalmente diferente a lo que es cualquiera de estos. Bueno, les dejo. Son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Convoy Custom. Y dice mi amigo Jorge, que si lo retan, que quién tiene más que él, y que los abra, sobre todo. Bueno, los dejo. Este fue un pequeño videodito, fiesta de abrir coches. Esto se estresa, de verdad, metíme la mano, no voy a poder dormir. Cuídense, y les preparo un video, próximo video va a ser sobre cómo hacer ejes a la medida. Cortar ejes. Esta semana queda, ¿sale? Cuídense, bye. Cuídense. Cuídense. Gracias.